Música Yo puedo ir a verle a la cárcel, pero no voy a hacerlo Porque Daniel ha manifestado que no quiere hablar con la defensa Y se mantiene en silencio No sé si esto es una estrategia por parte de un abogado español ¿Por qué no quiere hablar Sancho con su abogado? ¿A qué estrategia podría referirse el letrado? ¿Cree que Daniel Sancho será condenado a la pena de muerte? La pena de muerte es una de las posibilidades Son las palabras del nuevo abogado de Daniel Sancho Él se encargará de su defensa Se reunirá en el propio 13 de noviembre En la vista en la que se ha previsto que Sancho declare Y en la que ya habrá un traductor español De momento no se han visto Con el padre he tenido mínimo contacto He hablado con su asistente Y puedo declarar que se encuentra bien y calmado Sin comunicación con el joven español ¿Cuál será la línea de defensa del nuevo letrado? Está acusado de asesinato premeditado No puedo responder a la pregunta Porque no ha declarado nada Ni siquiera a su propia defensa Para saber si va a reconocer las acusaciones Hay que esperar al día 13 Lo que sí tiene claro el abogado Es que Sancho no será juzgado en España El crimen se ha cometido en Tailandia Bajo las leyes tailandesas La víctima además no es española Así que el procedimiento se desarrollará aquí Sobre una posible libertad bajo fianza El letrado también se muestra rajante No, sé que Daniel ha intentado dos veces pagar una fianza Pero el acorde de San Luis lo ha rechazado